Damas y caballeros, La Roca seguramente está pactada para regresar esta noche a SmackDown. Hay un rumor muy fuerte de que La Roca está pactada para regresar esta noche a SmackDown y confrontar a Roman Reigns y a Solo Siokoa. Hay revelaciones que hay que hacer, señores. Según dice un rumor muy fuerte, La Roca es el verdadero jefe tribal. El jefe tribal de Solo Siokoa. Así como tú lo acabas de escuchar. La Roca es el jefe tribal de Solo Siokoa. Según dice un rumor, y según dicen los rumores, La Roca va a regresar esta noche a SmackDown para verse las caras con Roman Reigns. Yes, 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 yes. La pregunta es, ¿qué va a decir La Roca a Roman Reigns esta noche? ¿De qué va a ser esa conversación? Hay problemas familiares, señores. De que hay problemas familiares, hay problemas familiares. La familia Samoana va a tener que arreglar sus problemas dentro de un ring de WWE. Créanme, señores. Dentro de un ring de WWE. Roman Reigns, el luchador más grande de esta época, tiene problemas con el luchador más grande de la época anterior, que es La Roca. Tú te imaginas, Roman vs. The Rock para WrestleMania 42. El pay-per-view más grande de todos los tiempos. Pero la pregunta es, ¿qué tú haces con Cody Rose? ¿Dónde metes a Cody Rose en esta historia? Cody Rose también es importante. Cody Rose es alguien importante en esta historia. Así que, hay dos personas, hay tres personas, para ser exacto. Cody, Roman, and The Rock. Y pues tiene un cuarto llamado Solo Shokoa. Y también puede que tiene también series sobrevivientes, Survivor Series, La Guerra de los Juegos. Tiene, posiblemente dicen los rumores que había un equipo de linaje nuevo, junto al linaje original. Comenta, señores, activa la campana, suscríbete. ¿Qué te opinas? ¿Qué va a pasar? Mi nombre es Ello Latino. ¿Quieres estar The Rock de vuelta hoy en SmackDown? Comenta, activa la campana. Chao, pescado. Yes, sir.